Como parte del proyecto Tequios por los Mercados, locatarios del Mercado 20 de Noviembre y Benito Juárez del Centro Histórico de la Ciudad, en coordinación con el municipio de Oaxaca de Juárez, implementaron un programa emergente para evitar el acumulamiento de basura en las calles y en los pasillos de los mismos. Este tequio tiene la finalidad de que en estas festividades de Día de Muertos, el turismo encuentre espacios limpios y saludables y con ello generar una buena derrama económica. Pues los locatarios, los dirigentes de los mercados de centros históricos, implementamos un programa inmediato, emergente sobre el tema de la basura. Recordemos que no nada más es al municipio de Oaxaca de Juárez al que le afecta este tema, sino es a cinco municipios conurbados. Y entonces pues los mercados ahorita con el tema de la visita de los muertos, de vamos, implementamos este operativo y ahorita los mercados estamos llevando nuestra basura a un lugar específico y seleccionando la basura como está el programa y pues mantenemos y queremos mantener los mercados limpios. Pues mira, ya debemos acostumbrarnos, yo creo, porque ese tema ya es político, ¿no? El tema del cierre del basurero. Y entonces pues estamos ya haciendo este, ya lo hicimos hace una vez, ahorita lo volvemos a implementar pero con más éxito. Ningún compañero locatario de ningún mercado del centro histórico está tirando su basura en la calle. Simplemente la mano estamos manteniendo acá adentro y la estamos separando. Según el coordinador de comerciantes, artesanos y locatarios de los mercados de Oaxaca, Ricardo Leiva, este proyecto consiste en que todos los locatarios separen la basura orgánica e inorgánica y la depositen directamente en los camiones recolectores municipales para no tener la basura acumulada en estos epicentros comerciales que diariamente son visitados por turistas nacionales y extranjeros. Además, este plan emergente tiene también el fin de enfrentar la contingencia generada por el cierre constante del basurero municipal en la villa de Sachila. Mira, es que pues también debemos poner reglas, ¿no? En esta vida es de reglas y nosotros como locatarios le informamos a nosotros, como dirigentes le estamos informando a nuestros agremiados que va a haber sanción por parte de la autoridad porque queremos un mercado limpio y entonces esas sanciones son, apenas estamos regulazando nosotros con los compañeros, con las autoridades, ¿para qué? Pues si estamos haciendo un plan emergente, pues yo creo que estamos dando todo el esfuerzo. Mira, pues estamos en, estamos ya casi una semana a la vuelta de la esquina a la festividad del Día de Muertos y pues ahorita vemos que hay turismo, está llegando gente a Oaxaca, Oaxaca es una ciudad mágica, es una provincia grande, enorme y llena de sabores, colores y no te miento, la gente, o sea, está llegando a Oaxaca, los visitantes, nuestros propios oaxaqueños están viniendo a la ciudad, están haciendo sus compras y por eso mismo también este programa emergente de la basura se está realizando y pues viene la visita a Oaxaca, ¿no? Y sí, 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 sí vemos que hay influencia turística a Oaxaca y pues nos da mucho y nos encantaría que vean los mercados limpios, ¿no? Que más los mercados limpios. La calle es otro, es otro tema, no nos podemos meter ahí pero sí tratamos de que la gente no saque su basura ahí para que el turismo se lleve una buena impresión de Oaxaca, de los mercados. Cabe destacar que el municipio de Oaxaca pone al alcance de la población los centros de acopio de residuos orgánicos y materiales reciclables en la cabecera y las tres agencias municipales y de policía. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Damon Sánchez, MBM Televisión.